Muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre presentamos a nuestro compresentador, el periodista Ronald Lacha. Ronald, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Ricardo. Y tenemos invitados de lujo hoy, vamos a hablar de Cuba y a cualquier otro lugar del mundo donde nos lleve esta conversación que siempre es espontánea y sin guión. Tenemos al politólogo y escritor Julio Schilling que está a punto de presentar oficialmente un excelente libro que tiene que ver con la realidad cubana, más adelante vamos a hablar de ese libro, y al periodista y escritor Alberto Muller, también expreso político, siempre hay que decir de Alberto, de Alberto, expreso político muy consecuente, así lo ha sido todo. Comencemos con el libro, y estás en buena compañía porque Alberto, por supuesto también, en su obra, el tema de Cuba. Cuéntanos de tu libro. Mira, el libro de Democratización en Cuba, un manual conciso, tiene objetivos como todos los libros, yo creo que toda la literaria tiene un propósito de ser, y en este caso es básicamente promover una serie de factores de política que a mi juicio son indispensables para que Cuba pueda transitar hacia una democracia una vez que la dictadura castrista desaparezca. En otras palabras, y muchos se preguntan, bueno, pero por qué mejor no hablar de, para que se caiga después, hablar de cómo se llega a la democracia. Pero es que ha ido a tal problema, muchas personas tienen una suposición falsa, de cada vez que se cae un régimen, por las razones que sea, ya se está en democracia. Y no es el caso para nadie, yo creo que las reversiones que hemos visto y aparte, que forma parte de teorías políticas de tesis, Samuel Huntington cuando habla de las tres olas de democratización, que bueno, muchos dicen que la primavera ahora fue una cuarta, todas tienen una especie de reflujo, una especie de reversiones, en otras palabras, hay una ola de países que se democratizan y después algunos de esos regresan al despotismo. Entonces, o sea, que es una cosa bien fundamentada y no se está escuchando mucho de eso. La dictadura castrista está preparando su entierro. ¿Tu teoría básicamente es que Cuba con el paso de los años se va a ir democratizándose? ¿O va a haber un poco, no? Porque mucha gente que estaba sentada igual que tú nos ha dicho que el cambio va a hacer con los años, no se va a notar en sí, el tiempo va a decir y va a dar su propia verdad. ¿Tú lo ves así? ¿O ves que simplemente como ha ocurrido en otros países en Latinoamérica, que ha habido un acto muy fuerte que ha hecho que justamente se den elecciones, que se dé una legislatura nueva y por ende se dé un nuevo gobierno? Mira, considero que si no se instituyen determinadas políticas no se va a democratizar. O sea, va a haber una metamorfosis, vamos a ver un nuevo régimen, tal vez más propio económicamente, podemos hasta argumentar en vez de totalitario, podría ser autoritario, pero bueno, ningún concepto sería democrático. La democracia es un camino difícil cuando se parte desde una dictadura de dominación total y hay determinadas políticas que si no se implementa, se corre un alto riesgo de que el despotismo puede volver. Por ejemplo, hay que entender que los dos problemas más grandes en ese camino hacia la democratización es, primero, cómo se va a lidiar con el pasado dictatorial. En otras palabras, cómo se va a hacer con una realidad que ocurrió. Primero, cómo se va a hacer con esa memoria colectiva de los cubanos que no se puede pretender que no ocurrió. O sea, eso hay que enfrentarlo. Y el segundo reto, de nuevo, no solo para el caso de Cuba, para todo proceso de democratización es cómo se va a fundamentar instituciones democráticas. Entonces, esos dos obstáculos están siempre en el camino de la democratización. Entonces, para lidiar con el primero, la forma, a mi juicio, más efectiva es el concepto que la Corte Penal Internacional le llama justicia transicional, que busca tres cosas. Esclarecer el crimen, responsabilizar el criminal e indemnizar a las víctimas. El libro se va a presentar el próximo jueves 29 de septiembre en el Salón Varela de la ermita de la caridad del cobre. La mayoría de las personas sabe dónde está la ermita. Repito, el próximo jueves 29 de septiembre en el Salón Varela de la ermita de la caridad del cobre. Alberto también ha abordado este tema en múltiples artículos, ensayos, en su obra literaria también. Es una realidad que está a punto de ocurrir, ocurrirá durante nuestros tiempos, la democratización de Cuba, porque es algo que todos nosotros de temprana edad hemos estado esperando y ha sido larga la espera. Sí, mira, yo no tengo duda de que Cuba se va a democratizar. Donde está la gran discusión es la vía, o sea, la vía. ¿De qué manera? Claro, yo, y sé que en eso casi seguro, y respeto mucho Julio, estoy seguro que el libro debe ser un libro que yo no he tenido tiempo de leerlo, o sea, pero voy a ir a la presentación, precisamente por el respeto y la amistad que le tengo. Y es un libro que obviamente sin haberlo leído me atrevo a recomendarlo. Donde está, yo creo que la gran disyuntiva de esta temática es cómo llegamos a la democratización de Cuba. O sea, hay quienes defienden la tesis de que hay que lograr el derrocamiento del régimen. Bueno, esa es una tesis que intentamos en la década del 60, 70, fracasamos, hay que decirlo. O sea, esa generación que intentó el derrocamiento en una forma directa, fracasó. Y yo me atrevería a decir, no es que haya ustedes a favor o en contra de una tesis, me atrevería a decir que tal vez le haya llegado a Cuba el momento parecido, ninguno de los momentos en la historia de esos iguales. El momento que le llegó a España, después de la guerra civil española, que los españoles se mataban, inclusive se fusilaran en masa los españoles. Y llegaron a un acercamiento, a una reconciliación y hoy España, y estoy tratando de resumir procesos muy complejos. Hoy España es una de las democracias más sólidas de Europa, al margen de que se han demorado en elegir a sus próximos presidentes. Es una democracia sólida. ¿Qué pasó en Sudáfrica? Un régimen esclavista y los negros que estaban discriminados y explotados, lograron ponerse de acuerdo, lograron, inclusive con elementos de justicia, y estoy totalmente de acuerdo en eso, pero es que la justicia es importante en todos estos procesos de acercamiento, de reconciliación. ¿Qué pasó en Sudáfrica? Hoy Sudáfrica es una de las democracias más sólidas del área. ¿Qué pasó en Chile? Estoy saltando procesos que lograron un acercamiento, los grandes bandos de la crisis, de la guerra civil, de los encontronazos, y han salido, y ha salido una democracia airosa. Yo espero, yo quisiera explorar si eso puede ser un camino para Cuba. Hay quien me dice que no. Hay quien me dice que eso es imposible, porque hay mucha sangre. Más sangre hubo en Sudáfrica. Mucho más. Así que ahí dejo a la poesía. Es importante, y para mí siempre es un placer, Alberto, que lo considero un amigo, lo considero un gran cubano. Marcelino Millares es otro gran cubano que tenemos otra visión. Yo creo que tal vez es hasta incluso cómo se pudiera producir el cambio de poder. Pero creo que la política se le incrementa hacia la democratización es que hay otra cosa. O sea, que hay diferencia entre liberación y democratización. Pero tú tocaste tres puntos y yo me alegro porque esto es parte de lo que yo considero necesario entrar en la discusión. Los tres países que mencionaste eran regímenes autoritarios, eran dictaduras autoritarias. Quiere decir, había dictadura de la esfera política, pero no de la económica y no de lo social. En el caso de Sudáfrica, que actualmente estaba en la cuestión racista, pero es fundamental esa diferencia porque nunca se desmanteló la sociedad civil. Entonces los procesos de transiciones cuando parten desde una dictadura autoritaria son completamente diferentes porque la sociedad civil sigue intacta. Entonces están en una posición, incluso responden favorablemente cuando hay una ampliación del intercambio comercial porque la sociedad civil pone presión, la clase empresarial pone presión a la clase política porque está desligada del poder. Hablando, por ejemplo, tangiblemente, vamos al caso de Venezuela. En el caso de Venezuela se crea esta asamblea, pero esta asamblea no tiene el poder. A pesar de que estamos hablando de democracias en el cual existen los tres poderes, el poder judicial, el poder legislativo y el gobierno, el poder del presidente. Y que supuestamente de esa manera el poder ejecutivo podría estar deslindado del mismo poder judicial y del poder legislativo. Y este poder legislativo puede llamar elecciones. No sucede en este momento en Venezuela. En el caso de Cuba, en un momento dado, yo me acuerdo de ahí este proyecto Varela que decía Osvaldo Payá, que supuestamente el mismo pueblo podría agarrar, como en muchas constituciones en Latinoamérica, el poder del pueblo. El pueblo, mediante utilizar las firmas, recolectar firmas, lo que puede hacer es presentar un pedido y por ende se puede hacer un referéndum, que es lo que quiere el pueblo. Pero normalmente eso no sucede en este tipo de dictaduras, ¿no? Porque el pueblo está siempre amenazado y en el caso de Cuba es aún peor. ¿No le parece eso? Es totalmente. Es que dictaduras de dominación total tienen esa lamentable característica que tiene secuelas muy profundas. Y tiene impactos en lo que es la sociedad. Hay miedo. O sea, no hay miedo. Correcto. Entonces, si no se despantela el sistema, si no hay un cambio sistémico... Porque en la democracia se puede dar el lujo de tener un cambio de gobierno. Pero si no hay un cambio de sistema, corres el riesgo de Rusia, corres el riesgo de muchas de las otras repúblicas del ex blog socialista. Vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato con nuestros invitados. El politólogo y escritor Julio Schilling y el periodista ex preso político y también escritor Alberto Mulder. ¿Cómo se sale de aquello, sin embargo? Porque yo también tengo que aferrarme a la esperanza y no renunciar a la debida de que algún día los cubanos van a tener calidad de vida. ¿Qué quiere decir? Van a poder vivir en libertad y que van a poder aspirar a la prosperidad según su talento y según su tesón. Si hay un pueblo en el mundo, todos los pueblos se merecen eso, pero si hay un pueblo en el mundo que se merece eso porque ha sufrido mucho. Ha sido muy cruel la historia de Cuba, del pueblo cubano, pero ¿cómo se sale de esta dictadura que lleva ya 58 años en el pueblo? Y como tú dices, Hugo, gente, tú pasaste años en la calle, tú miras la cierta maestra de rebelde, tú llevas toda una vida luchando, aburrando por la libertad y todavía no se logra. ¿Cómo se va a salir? Yo te voy a dar una respuesta rápida. Mira, yo creo que la libertad ha demostrado en la dinámica de la historia, en la filosofía de la historia, ser mucho más fuerte, mucho más sólida, mucho más resistente que la dictadura. Y por eso la Unión Soviética, la segunda potencia del mundo, con un armamento nuclear y con una dominada no sé cuánto pasaje que es la economía mundial, se derrumbó en un fin de semana. Y no hubo ni siquiera un muerto de violencia en ese fin de semana. Aquello se desayó. Alemania, los jóvenes empezaron a tumbar el muro, me referieron a Alemania comunista. Y los comunistas salieron huyendo hacia la frontera. Cuando fueron, cuando los alemanes llegan a la Stasi, que es la inteligencia alemán, habían huido todos para Rusia, todas, si me permite. Y la otra parte, para responder tu pregunta, o sea, yo creo que es la libertad. No tengo la menor duda de que la libertad va a resistir y va a triunfar en Cuba. Pero además yo pienso que el pueblo de Cuba es un pueblo como reserva, o sea, que el hecho de que se haya equivocado, los alemanes se equivocaron con Hitler, y miremos a Alemania como se ha ido reconstruyendo. Yo creo que a Cuba, por supuesto, salvando la distancia, no hay proceso que imite a los otros, que sí se pueda calcar y decir, son iguales. Pero también yo creo en la posibilidad de que el pueblo de Cuba pueda reconciliarse, al maré, los que cometieron delito que los pague. Yo cuando miro, y en lo que decía Julio, efectivamente, los sistémicos hay que eliminarlos, pero es que en Sudáfrica eliminaron los sistémicos, en Sudáfrica había un sistema esclavista, abusivo, que mató mucha más gente que el cubano, y aquello se derrumbó. Yo creo en eso, yo creo en la posibilidad de que el cubano sea capaz, por su amor a la libertad, y por su amor al ser humano, y por su fortaleza y su inteligencia, de encaminar un proceso en Cuba, no tengo la varita mágica, de que Cuba se reconcilie, que Cuba pase su página, y que por supuesto aplique la justicia, y que la memoria sea la que surja en una Cuba liberada. Claro, pero Julio, mira, en Sudáfrica tuvieron que el mismo sistema racista blanco, el presidente decidió, ya, esto no resiste más. En la Unión Soviética hubo un Gorbachev que inició una serie de reformas que eran para preservar el sistema, y que resultaron ser el último clavo en el ataúd del comunismo, hubo un Yeltsin. En otro lugar, en Alemania, en Alemania Oriental, el último canciller comunista de Alemania Oriental, así le decía también al líder de Alemania Oriental, y secretario general del Partido Comunista, era Egon Krentz, que había sido, digamos, el robovaina alemán, porque había sido un líder de la juventud comunista. Hay gente así en Cuba, no es necesario a esta altura de que alguien dentro de las esferas del poder en Cuba, ya sea dentro del Partido Comunista, del Gobierno, de la Fuerza Armada, tenga esa voluntad de ceder, porque no parece haberlo. Pero, fíjate, los dos ejemplos que usaste es muy importante en cuanto a la tesis de cómo ayudar a producir un cambio. No es democratización, sino la tesis para ayudar a liberar. En Sudáfrica hubo una política de presión, de confrontar al régimen racista de Sudáfrica. En otras palabras, hubo un consenso establecido en barco de presiones económicas, lo contrario que se quiere aplicar para Cuba. Entonces, eso fue lo que produjo. O sea, el régimen racista de Sudáfrica no lo hizo de buena voluntad, una enorme presión. Con Gorbachev, tenemos que recordar que Gorbachev estaba respondiendo a una presión producida por el cambio de política de reversión, o sea, la administración de Ronald Reagan cambió la política de contención por una de reversión, donde activamente estaban trabajando para quebrar por diferentes frentes a la Unión Soviética. Y Gorbachev responde con la idea de salvar al socialismo. Él estaba convencido, es más, él defendía los principios de Lenin y él estaba convencido que los rusos iban a votar y abrazar al socialismo y que no iban a decidir por otra vía. Pero, ¿qué pasó? Si vimos la liberación de estos reformadores, pero en el caso de Rusia hemos visto una reversión. ¿Por qué? De la política. Al depotismo. De nuevo, Rusia es más libre. Y ahora, en el caso de Cuba, y hablando así para que la gente a veces mucho nos entiende, porque de repente debe ser que estamos hablando mucho de teoría, lo que habla la gente de Cuba es que cuando existen estas ollas de presión, es que la gente está harta, la gente sale a la calle diferente del Mero Oriente, en las provincias, entonces, de una manera muy inteligente, dice que el gobierno abre esa olla, se van hasta Ecuador, se salten al mar, lo del 94, todas esas inmigraciones que ha hecho que el pueblo al último se canse. O sea, y dicen igual, o sea, el trabajo de inteligencia cubano ha demorado, ha sido muy bueno, que ha durado ya 60 años. Entonces, estamos hablando de políticas diferentes, en latinos, en otro tipo de visión, y siempre unos mandos, el cierto mando medio es el que le dijo, ¿sabes qué señor? Ya le tocas a mí. No ha pasado en Cuba. Porque es que están, mira, el caso cubano, y no sé si Alberto, Ricardo y yo estarán de acuerdo, es un caso que podemos mirar, por ejemplo, lo que es Alemania Oriental y Occidental. Me explico. La nación cubana, fuera de su territorio, y esta no fue la intención de la dictadura castrita, porque la idea fue precisamente aliviar la rueda de presión y que se vaya. Pero, ¿qué ocurrió? Esa nación cubana, fuera de su territorio, ha seguido enfocada sobre Cuba, ha vivido en libertad, se ha convertido en... produce siete veces lo que produce la isla de Cuba. Y lo mantiene. Y ha vivido en democracia. Entonces, de pronto, la dictadura castrita creó un monstruo. El cubano que sale, no sale para vivir en Montana, en los Estados Unidos. Sale a la nación cubana que reside fuera. Y eso era un factor muy importante. Porque lo que hacían es, cuando dicen que quieren venir a Jaili o que quieren ir a Union City, ¿qué es lo que te están diciendo? Están diciendo que quieren estar en la nación cubana que vive fuera. Ya están en Cuba. Exacto. No partimos de cero desde el momento en que se cae porque las tradiciones las hemos conservado. Yo creo que hemos podido comparar con muchas personas que salen de Cuba y descubren a Cuba. Yo estoy de acuerdo contigo, pero hay otro factor que yo quisiera añadir, que creo que va a ser clave. Creo que va a ser clave. Unido a esto, ahí coincidimos perfectamente Julio y yo. Hay un factor que no podemos olvidar y es que Cuba intentó el famoso hombre nuevo. Y ha sido un fracaso de tal magnitud que si vemos inclusive la última encuesta que se hizo en Cuba del año 14, hace dos años, el hombre nuevo resulta que para Cuba es el presidente Obama. Claro. 80% de popularidad en Cuba y cada vez que viene alguien de Cuba de cierta inteligencia que regresa, le dice, no, no, Obama es más popular que los dos juntos y que unos cuantos más. Entonces, ¿dónde está el hombre nuevo cubano? Ah, es el pueblo. Esa va a ser la gran presión que tiene el gobierno cubano que además biológicamente se va. El gobierno cubano no tiene la posibilidad de resistir biológicamente la ley de la vida. Se van, se van todos. Entonces, yo creo que esa presión, ese hombre nuevo que hoy lo que quiere es libertad, lo que hoy lo que quiere es comercio, negocio, que hoy lo que mira hacia Estados Unidos, no estoy hablando de los que salen, claro, los que salen son personas desesperadas, que quieren llegar a un lugar más cómodo. No, no, los que se quedan, la mayoría está allá porque no puede salir. Yo creo que por ahí viene, conjuntamente con lo que explicaba Julio, que viene la libertad de Cuba en unos años. Y las políticas de Obama, por ejemplo, cuando uno hace una entrevista o una encuesta aquí, los cubanos americanos, la mayoría está a favor de que se levante el embargo. Y vamos a dar esa pregunta pendiente para el próximo segmento. Ahora vamos a hablar para mostrar el embargo. Nuestros invitados son el politólogo y escritor Julio Chilin, que el próximo jueves 29 de septiembre a las 7 de la noche en el Salón Varela de la Ermita de la Caridad del Cobre, en Córdoba, va a presentar su nuevo libro, la democracia en Cuba, y el ex preso político, escritor y periodista Alberto Moller y quedó pendiente una importantísima pregunta de Ronald. Sí, el embargo, o sea, por ejemplo, para que la gente lo sepa, el embargo fue simplemente un castigo porque, no sé si son 7 billones de dólares o 11 billones de dólares, porque la cifra cada vez cambia por los intereses y todo, ¿qué Cuba le debería a los Estados Unidos? Cuba no le pagó a París, no le pagó a México, no le paga a nadie. Ahora, por ejemplo, pide petróleo y le dice, no, no, eres un cliente, pero delicado, por no decirte que no te quiero prestar, ¿no? Entonces, y sin embargo, la gente no entiende, lo ve como que Estados Unidos como el malo de la película. Se debe levantar el embargo, esa política ayudaría a democratizar Cuba o no? Antes de contestarte eso, quiero simplemente añadir, y yo creo que Alberto hizo una exposición brillante de esa realidad del fracaso del hombre nuevo, y terminó hablando de la dinastía de los castros. Un punto técnico en el caso cubano, para reforzar lo que estaba diciendo, que lo dijiste maravillosamente. La dictadura castrista es un régimen totalitario, ideológicamente con adhesión al comunismo, pero el liderazgo es sultánico, es carismático sultánico. Entonces, ese tipo de dictadura está ahora en la fase de lo que el sociólogo Max Weber describió la rotinización del alacarismo. En otras palabras, el traspaso de esa legitimidad, entre comillas, que ha disfrutado Fidel Castro y, de cierta manera, el hermano él solo ha prestado a una institución, al partido, a las fuerzas armadas. Entonces, ellos están ahora en ese tramo. Entonces, concuerdo de que la familia Castro es el factor de cohesión de ese régimen. En ausente de ellos, ya se pierden la materia prima que sostiene el régimen. Con respecto a lo de la encuesta, hay que entender que la encuesta tiene ciertas debilidades, y eso es porque emite, o sea, el contexto de lo que es la situación cubana completa. En otras palabras, encuestas donde se le añaden la violación de los derechos humanos, donde se dice, está a favor de mantener las sanciones hasta que se respeten derechos humanos. Entonces, te van a decir que sí. ¿Me explico? O sea, que hay mucho en eso... Si esto se vende como simplemente, bueno, comerciar con Cuba, igual que se comercia con China, es una respuesta, pero cuando se ata el factor de los derechos humanos, se añade ese contexto, son resultados diferentes. Yo concuerdo, yo creo, con esto, con Alberto, y con mucho que, con embargo, sin embargo, la dictadura castrista tiene sus días contados. Es más, yo hasta me atrevo a decir que ellos están ahora de acuerdo de pactar su muerte. Te van a preguntar de esto, Alberto. ¿Tú estás de acuerdo con embargo o sin embargo tiene los días contados? Sí, yo estoy de acuerdo, pero yo diría más, yo diría algo más. Y no sé si me equivoco. ¿No son menos esos días por contar con el embargo o sin embargo? No, yo creo que el embargo ha sido, desde mi punto de vista y respecto a quienes los defienden, yo creo que el embargo fue un error de la política norteamericana hacia Cuba. Y lo dije inclusive en prisión, me costó discusiones con algunos grandes amigos, ¿no? Que creían que el embargo iba... ¿Por qué? Porque los embargos funcionan, como pasó con Sudáfrica, cuando el mundo entero lo aplica. Los embargos no funcionan cuando el mundo está dividido. Con la Guerra Fría, el mundo realmente estuvo dividido. No había posibilidad de que Estados Unidos hiciera una unificación y una política de que el embargo se aplicara a Cuba con efectividad. ¿Qué pasó? Que el embargo se convirtió en el gran pretexto de Fidel Castro para justificar todos los desastres de un sistema que es incapaz de producir, de respetar, de desarrollar. O sea, Cuba es un desastre, no Cuba como país, Cuba como sistema. O sea, el comunismo sistémicamente no produce, y eso está demostrado. Entonces, ¿qué hizo el embargo? Ah, no, le dio un respiro político a Fidel Castro durante casi 40 años. Esa es mi opinión y respecto a quien lo refiero. Yo creo que el embargo, hace rato debíamos haberlo hablado. Levantar el embargo no dejaría a los Estados Unidos como... que es un país un tanto débil. Si pensamos, por ejemplo, hablamos de lo que justamente decía, este cubano nuevo que sale y que busca y que sale... Se dice que más o menos son 3.5 billones de dólares que cada año, o sea, los Estados Unidos envían a Cuba. O sea, que básicamente las remesas son impresionantes. Creo que ningún país, o sea, ya me sé, México creo que le sigue. O sea, se dé tanto dinero a Cuba. O sea, por ese lado, se diría que no hay una necesidad de asistencia a la gente. Porque la gente a veces, que tiene familia acá, vive bien allá. La gente que no tiene, pues está fregada, como dice el dicho. Entonces, ¿cómo puede hacerse si decir, va a pagar, no va a pagar? ¿Qué es lo que va a pasar con eso? Y como dice Ricardo, o sea, decididamente, ¿qué va a pasar con esa persona? Es una deuda que se tiene que pagar. México expropió y pagó lo que expropió. Exacto, es un punto. En esto, pues... La lectura que yo tengo es un poco diferente a la de mi amigo Alberto Mude. La dictadura catalita siempre va a buscar pretextos. Hemos visto cómo el Presidente Obama básicamente no ha exigido nada. Ha establecido relaciones. Ha hecho todo lo que ha podido de acuerdo a los parámetros de la ley. Algunos hasta dicen que sea extralimitado. Ha hecho todo. Y se llama que la dictadura castrista sigue pidiendo más. Sigue pidiendo indemnización. O sea, que el pretexto siempre lo van a tener. Si le dan mil millones de dólares, van a decir, no, nos deben diez millones. Si le dan los diez mil millones, van a decir, no, nos deben cincuenta millones de dólares. Ya dicen que el régimen de La Habana dice que el embargo ha causado daños de más de cuatrocientos mil millones de dólares. Pero es que eso es absurdo. Eso es absurdo. Porque Cuba comercia con más de ciento sesenta países del mundo. O sea, la decisión unilateral de los Estados Unidos de no comercial entre comillas, porque de nuevo ha sido desde los últimos ocho años uno de los principales socios comerciales que por unos cuantos años el que más alimento le ha vendido, el que más ayuda humanitaria ha recibido desde los Estados Unidos. Eso es parte de un mito. Lo que ellos quieren es el punto que estaba aludiendo. Que le den acceso a crédito norteamericano para no pagar, porque ya a los bancos se les ha acabado. Más allá de que desde que se establecieron las relaciones, más de quince mil millones de dólares serán perdonados. Entonces, claro, ellos siguen insistiendo en que se les dé acceso a crédito. De eso es lo que estamos hablando. Y el embargo, si volvemos a mirar, bueno, ¿qué es lo que sostiene el régimen catrista? El uso muy efectivo del terror del mecanismo de represión. Eso cuesta dinero. Eso cuesta dinero. Entonces, si miramos desde un ángulo económico, ¿para qué entonces comerciar con empresas que son directamente del régimen? Porque esto, de nuevo, la crítica va más allá del embargo para lo que estamos en contra de políticas de acercamiento con dictaduras totalitarias. Tenemos China y tenemos Vietnam como ejemplo emblemático de que esa política no funciona. de que el pensar de que por medio de un acercamiento económico va a ser una sociedad civil. En China no hay sociedad civil. Lo que hay es un paralelo a una sociedad civil. Es un simulacro porque son extensiones del poder político. Lo mismo en Vietnam. O sea, dictaduras totalitarias no producen sociedad civil porque son totalitarias precisamente. Y quien único se fortalece es el régimen. Si el argumento es, bueno, va a ser una sociedad un país más rico, ya eso es otra cosa. Vamos en todo lo que pasa en China. A ver, a ver. No, mira, yo pienso que está en una discusión interminable. Sí, sí. Yo creo que Estados Unidos tenía también que quitarse de arriba esas reuniones anuales de Naciones Unidas donde con excepción de dos o tres votos el mundo entero votaba contra un embargo que además no era efectivo en ninguno de sus ángulos. Entonces yo pienso que la decisión de quitar el embargo a él le sorprende que todavía haya congresistas y políticos norteamericanos que lo defiendan. Pues y tú me dices, bueno, con el embargo hemos logrado que el sistema comunista sea más malo. No, no, el sistema comunista es malo porque sistémicamente no sirve, no por el embargo. El embargo le dio un respiro político a Fidel Castro que todavía Raúl está notificando algunas cosas por el embargo. Pero claro que ahí coincido con Julio, eso no es tan importante. Pero yo no creo que el embargo haya tenido ningún efecto positivo en sus cincuenta y tantos años, no lo creo. Vamos a una pausa, regresamos. Un tema que genera mucha polémica entre la comunidad cubanoamericana, específicamente aquí es la ley de ajuste, la ayuda a los cubanos que llegan. El congresista Carlos Curbelo ha presentado ante el Congreso, en la Cámara, y a su vez el senador Marco Rubio en la Cámara, proyectos mediante los cuales según ellos no se quitaría la ley de ajuste pero se limitaría la ayuda que reciben de fondos públicos los cubanos que arriban. ¿Qué lectura le dan ustedes a eso? Comencemos con Julio. Te quiero ahora más tocar los dos puntos más polémicos de los cubanos. Yo te felicito. Pero en esto yo creo que vamos a coincidir, Alberto y yo. Yo estoy a favor de preservar la ley del ajuste cubano porque el problema sigue estando ahí, que es la dictadura comunista en Cuba. Y dictaduras de nuevo totalitarias, tú no puedes separar lo económico de los políticos. El decir que un cubano sale por razones económicas y no políticas es no entender la naturaleza del régimen castrocomunista que es una dictadura donde hay una fusión entre los políticos económicos y sociales. Yo creo que hay que modificar la ley del ajuste cubano para salvarla. Y no creo que el problema está ni debe ser en la ayuda que se recibe porque esos son principios cuásicos de refugiados que están siguiendo convenios internacionales que me parecen justos. O sea, si son... porque el amparo es el refugio político y si son refugiados políticos esa ayuda no se la debe de quitar. El gran problema que considero que ahí es donde viene la crítica y la parte más débil es la inconsistencia de personas que se están amparando por un principio de persecución política y después regresan al año y medio. Ahí es donde está el problema y lo entiendo que un no cubano puede decir Epa, pero ¿por qué ellos sí y nosotros no? Yo creo que esa es la parte que habría que revisitar y tal vez tener... Es una parte de refugiados que por ejemplo que llega... Entonces es un proceso que durante los cinco años que ellos van a ser... Tienen que volverse ciudadanos primero. Exactamente. Para poder regresar a su país. Exactamente. Para los colombianos o los venezolanos... Me parece que es más consistente. Es más... Pero a veces la gente... Y creo que fue el San Centi en el que hizo un reportaje en el que decía que había un abuso. Pero un abuso en lo que se refiere a los beneficios. O sea, llegaba un cubano y empezaba a abusar, empezaba a pedir food stamps, Pedía otros beneficios... Y eso era lo que mucha gente... Y después... Se regresaban. Y luego pedían a una persona que les cobrara acá el... 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 La food stamps y todo lo demás y luego la envían. Y seguían en Cuba. Entonces... ¿De qué estamos hablando? ¿No? Alberto. Mira, a mí realmente me sorprende. Inclusive... Yo tengo un gran amigo, un gran amigo también de Carlos Curbelo. Yo a Carlos lo único que he hecho es discutir con él. Pero tengo un alto concepto de Carlos Curbelo. Y debo decirlo, ¿no? Un gran amigo sacerdote que siempre me dice... Él es muy buena persona. Yo no tengo dudas de que Carlos sea una buena persona. Lo que sí creo que en esto está errado. Me lo digo con mucho respeto, ¿no? Porque la ley de ajuste cubano tiene un espíritu en su letra y en su espíritu que es importante entender. La ley de ajuste cubano no diferencia si eres conspirado político, si no lo eres, si eres de izquierda, si eres católico... La ley de ajuste cubano es una ley que su letra y su espíritu es para ordenar el caos migratorio de aquella década del 60, donde obviamente vino la estampida por el temor del comunismo. Esa es la ley de ajuste cubano. Dicha es una frase. ¿Pero qué hacemos con la gente que viene, que pertenece al gobierno, y cae acá, como dice Carambola, y luego después... Vamos, vamos, yo voy a llegar a eso muy rápido. Entonces, decir ahora que la ley de ajuste cubano vamos a limitarla a los que sean conspiradores políticos malos injustos. Malos injustos, porque mi madre no fue conspiradora política, y se sinólo por la ley de ajuste cubano. ¿Cuánto compira en un proceso? Porque yo no sé la minoría, ¿no? Hay otra cosa. Curuano plantea su ley, la ley del desarrollo del trabajo. La ley de Carlos Curuano no tiene que ver nada con el trabajo. Es una ley para quitar los beneficios. Y no es a través de la ley de ajuste cubano. Es a través de una ley federal de migración del año 80, que tiene un acápice. Esa ley federal tiene un acápice dedicado a los cubanos. Que es cuando el cubano llega y espera daño y pida, le dan beneficios. Pero eso se lo da a todos los inmigrantes, a los cubanos. Efectivamente, tenemos un pequeño privilegio, pero también tenemos un pequeño sufrimiento adicional, que no lo tienen otros pueblos de Latinoamérica, y es el comunismo. Entonces, yo creo, y en eso coincido, yo creo que la ley de ajuste cubano es una joya humanitaria y no debe... ¿Tú crees que en el caso de Curuelo lo está haciendo simplemente porque sabe que ahora hay votantes colombianos, hay votantes venezolanos, hay votantes de otros países? Hoy me decía un amigo amigo, porque me da mucha pena esta polémica con Carlos Curuelo, me decía un amigo amigo, no te preocupes, Carlos está en esto por ganar las elecciones. Bueno, si es así, mira, yo lo aprobo. Porque los políticos están para ganar, están para aprender. Y yo sé que es una persona decente. Pero creo que en esto se ha metido con los beneficios de un pueblo muy sufrido. Bueno, ahora, pero yo creo que, según he leído, no le quitaría, por ejemplo, el permiso de trabajo al llegar la persona a Estados Unidos, ya sea a través del mar o cruzar una frontera o buscarse una forma de entrar con una visa y en el aeropuerto pedir el amparo ese. La gente tendría, según la ley, la entiendo yo, es la propuesta de ley, la propuesta del señor Curuelo, no quitaría eso que la gente tendría derecho a... No, pero habría que demostrar que eres un activista político. Y eso hay... Ahora, pero no, no, no. ¿Y qué se hace entonces? Porque hay mucha gente de la comunidad cubana que se queja de que han llegado personas que eran altos funcionarios del Ministerio del Interior. Incluso nos enteramos por las noticias que en cierto momento el jefe de prisiones de la provincia de Las Villas había llegado un coronel de la seguridad del Estado y que estaba recibiendo cuanto beneficio público está disponible en Estados Unidos. Yo creo que en esos casos, igual que se hace con otros antiguos, digamos, individuos que están enfrentando cargos de violación de derechos de la mano de Centroamérica, yo creo que el sistema judicial norteamericano deberían de, si hay suficiente evidencia, presentar cargos criminales contra esos individuos, igual que hace contra antiguos oficiales de las Fuerzas Armadas, de determinados ejércitos de América Central. Ahí está. Exactamente. Yo creo que ahí es donde está el mecanismo con eso. Con respecto al fraude, a mí me consta, a mí me consta que muchas personas, o sea, que el régimen castrista tiene formaciones para fraude de mediquero. O sea, que esto forma parte de un trabajo de inteligencia. No es casualidad que vengan y luego después se van a ganar. Correcto. Exactamente. Por eso es que para lavar el dinero se van a Cuba. Entonces, yo sí creo que la justicia norteamericana tendría que enfocar en eso y ojalá que lo hiciera con efectividad. Pero yo creo que el punto débil es la inconsistencia, porque es cierto que no hay que pasar por un escrutinio netamente político. De nuevo, dictadura totalitaria, la fusión no permite hacer esa distinción. Es muy difícil. Pero sí presentar determinados parámetros para un regreso, porque si no, con toda razón... Que demoran más tiempo. Acá estuvo Iseli Barra, la abogada de inmigraciones. Dice que la llaman y le dicen cosas terribles, no las puedo mencionar. Pero ella me decía, de una u otra parte, que lo que podría hacerse en derecho es que, si bien ampliar el espectro para que la gente venga, para saber guiarlos, lo que sucede es que simplemente cuando vienen acá no están bien guiados las personas cubanas y abusan de esto. No, no lo quieren hacer, o sea, que de repente establecer una ley más orgánica... Y vamos a... Vamos a... Vamos a... Porque es un delincuente. Claro. Y tenemos otra pausa y regresamos con nuestro último segmento. Le queremos recordar que el próximo jueves 29 de septiembre, en el Salón Varela de la Ermita de la Calidad del Cobre, que todos saben dónde está, junto a la Bahía Biscayn, en Coconut Grove, junto al Hospital Católico de Miami. Así no se van a perder. Uno de los invitados, Julio Schilling, va a presentar su libro a las 7 de la noche. ¿Democratización en Cuba? Un manual conciso. Flor, tú tenías la palabra. Finalmente nada más decirle, me parece muy interesante, ojalá que la democracia llegue a Cuba. No estoy en contra, yo creo que es un pueblo que ha sufrido demasiado, ha sido demasiadas décadas. Pero sí, de una u otra manera, creo que a veces justos pagan por pecadores. Y espero estar de todas maneras para ver el libro, me parece muy interesante. Muchas gracias. Tienen ustedes cada uno la última palabra. Bueno, yo primero felicito a Julio, al cual aprecio muchísimo. Creo que es un mérito tremendo en este mundo que estamos viviendo, tan disperso, tan violento, que haya una mente inteligente como la de Julio, que se dedique a un tratado conciso. Me llamó la atención el tigre. Usar la palabra sobre la democracia. Yo creo que la democracia es el sistema, no será perfecto, pero es el sistema que el ser humano ha descubierto para caminar solidariamente, en justicia, en paz. Por lo tanto, ojalá el libro tenga el éxito que se merece, porque Julio es un trabajador, es un intelectual de eso, que se esfuerza realmente. Y nada, seguiremos, Julio, a veces en la lucha. Tiene hasta una oposición, pero no es tan capaz, por el sistema, de realmente competir por el poder. Yo creo que hay mucho, la libertad, la democracia tiene muchos enemigos, y hay que pelear por esa ética democrática, y esa es la intención. Es terrible, te agradezco las palabras y convertir este espacio con ustedes. Y de nuevo, el próximo jueves, 29 de septiembre, Salón Varela, en la ermita de la caridad del cobre, y es significativo que sea en el Salón Varela. El padre, Félix Varela, es quien nos enseñó a pensar a los cubanos. A veces pienso que no aprendimos, si fue él nuestro maestro, a veces pienso que no hemos sido los mejores estudiantes del mundo, de aquellos grandes pensadores, el padre Varela, José Antonio Sacco, Juan Alberto Dómez, y sobre todo José Martí. Nos vemos la próxima semana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias.